Dante Maysbert, te escuchamos. Se ha venido incorporando un sector juvenil. Así es, amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora el Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Sotendo, sostiene una mesa de trabajo con el sector pecuario. Escuchemos de inmediato. Ya muchos les pagaron a sus hijos para que se fueran para Europa, pero una gran mayoría, la gran mayoría, los ha dejado ahí sembraditos, en sus finquitas. En sus finquitas. Y la idea es que esos muchachos y esas muchachas que vienen insurgiendo se mantengan allí y continúen ese legado. Este es el momento. Porque el diseño, la definición, desarrollo y puesta en marcha de estas políticas concertadas entre todos nos va a permitir que tengamos un sector agroproductivo en primer lugar integrado. Integrado. Y esa integración debe dar origen a una fortaleza orgánica, el productor primario organizado de manera orgánica, la agroindustria organizada y enlazada con el sector primario. Y ambos enlazados con las cadenas de distribución. El Estado, que es quizás el cliente más importante que tienen todos ustedes, bueno, se ha dispuesto a comprarles de manera directa al precio que se acuerde la producción para que tengan ustedes garantía del pronto pago y tengan ustedes la garantía de que eso le llegue al pueblo de manera directa, sin tanta intermediación, para que tenga un producto de calidad y a precio justo. A precio justo. Entonces allí, en esta dinámica, en esta dinámica que es novedosa, novedosa porque siempre nos sentábamos aislados, pues, o siempre venían los compañeros de Fede Agro, los de Fede Naga, los grandes, los duros, se sentaban con los técnicos nuestros, llegaban ahí a acuerdos, fijaban los precios en función de su estructura de costo y dejábamos a los chiquiticos que son más del 90% en casi todos los sectores fuera de juego. Fuera de juego. Y aquí tenemos que tomar en consideración un conjunto de elementos que son importantes que también generan riqueza para los productores y para la agroindustria. Ayer lo señalábamos, poníamos el caso del arroz, por ejemplo. Un kilo de arroz Paddy produce un promedio de 52 a 48 gramos de arroz pulido. Pero el resto, que ahora llaman subproductos, eso tiene un valor también, que su costo de producción para la agroindustria es prácticamente cero. Y esa cascarilla de arroz, por ejemplo, que antes se quemaba allá a la orilla de la autopista de Ose Antonio Paez, eso vale una platica ahorita bastante. Y ese arrocito que raspaban para que no quedara amarillito y quedara pulido y que hay harinita, esa harinita hace una tremenda chicha. Y el costo de producción es prácticamente cero. O sea que del kilo de arroz Paddy para la agroindustria no se pierde ni un gramo. Entonces, no podemos hacer los cálculos lineales en el caso del arroz que yo utilizo casi que un kilo ochocientos, un kilo doscientos, un kilo quinientos, perdón, de arroz Paddy para producir un kilo de arroz pulido, cóchale, como si me costara la cuestión allí, no es correcto, no es lineal. Y eso lo saben ustedes muy bien. Porque ustedes los productores son compradores de cascarillas de arroz, de la soca del arroz, que es muy rica en proteínas, es muy rica en glucosa, tiene una gran cantidad de nutrientes, no se pierde nada. Hasta el polvito de los zapatos que le queda uno con dentro de la fábrica, cuando sale se lo limpian ahí con una brochita, lo pulen y eso va parinita, subproducto. Entonces, es un producto que literalmente tiene un precio o un costo de producción cero, pero se vende a precio desobritante a los productores de agua. Ahí tenemos que tener eso pendiente. Igual el maíz. El maíz que necesita son 70 gramos de harina precocida por cada kilo de maíz. Los otros 30 gramos no se pierden. Lo que llamaban hasta el nepe. No. El nepe cuesta una platica que se le vende al productor de cerdo y al productor de ave. Eso tenemos que considerarlo en la estructura de costo de la harina. No van a venir los doctores en harina precocida y deciden no, no, es que nosotros botamos eso para la laguna de Valencia. No. Y aquí todos somos grandecitos. Algunos tenemos cana y otros tenemos el pellejo ahí pulito porque se nos ha caído el cabello. Eso tiene un valor. Eso es parte del elemento ético y solidario y cooperante que nosotros queremos poner de manifiesto en las mesas de debate. Y este sector de hoy que quizás es el sector más grande de la agricultura que produce alimento todos los días todos los días porque todos los días las gallinitas ponen yema las vaquitas dan leche y dan carnitas también las viejitas y los cochinitos. ¿Cómo hacemos entonces para acordar unos buenos precios para los productores para la agroindustria y para el pueblo que es nuestra razón de ser y así dicen las razones sociales de todas las empresas nuestras? Que nos las copiamos de Adam Smith por allá por el siglo 18 creo siglo 18 fue que Adam Smith escribió la naturaleza y la riqueza de las naciones. Las empresas creadas deben tener una enorme responsabilidad social y ustedes la tienen ustedes la tienen porque ustedes son seres hombres y mujeres que están aquí en el país y nosotros los respetamos y los apreciamos no somos sus enemigos por allá hay salido gente acá y me ameaba tazo porque yo le dije una vez a un fulano don y táctil otro como si el tratar de manera respetuosa a alguien implicaría servidumbre no el respeto es el respeto no importa quien sea no importa quien sea bien es importante recordarle al pueblo venezolano que esta actividad se realiza en el marco del plan constituyente para la paz y la prosperidad económica que comprende la ley de abastecimiento soberano y precios acordados propuesta por el ejecutivo nacional nosotros vamos a continuar en este lugar pero le llevaremos más información en próximos contactos bien este es el reporte en materia económica